Muy buen día a todos, pues muy contenta de que estemos aquí en nuestra cuarta reunión plenaria saludando y recibiendo al Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Pensando en México a nuestro amigo el licenciado y maestro en Economía de la ITAM maestro en Políticas Públicas por la Escuela del Gobierno de la Universidad de Harvard Salomón Cheftorizkif es un destacado líder del sector público exsecretario de Salud, exsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México cuando él fue secretario de Desarrollo Económico donde logró que la capital mexicana tuviera un crecimiento económico del doble del nacional en reconocimiento a su labor, Salomón recibió el Premio Ícono Mundial del Emprendimiento Sustentable fue comisionado nacional también del Seguro Popular cuya garantía fue la cobertura universal en el país fue también director general de Diconza donde por primera vez se logró el abasto y operar sin pérdidas y coordinó también el Gabinete Social del Gobernador Lázaro Cárdenas en Michoacán contamos hoy con la presencia de nuestro gran amigo Salomón Cheftorizkif para quien les pido un fuerte aplauso iniciamos el diálogo del Seguro Popular al Insabi en donde todos tenemos conocimiento de que la falta de estrategia y el financiamiento en el tema de la salud de los mexicanos pues al final del día los está poniendo en riesgo cedo el uso de la voz a Salomón muchas gracias ya, muy bien muchas gracias y querido coordinador Tonatiuh bravo muchas gracias por la invitación querida diputada Mayela Gómez gracias por la presentación y por todo el trabajo que hemos podido hacer conjuntamente vengo corriendo, estaba con los colegas, las colegas senadoras y senadores hablando de salud fue muy interesante ahí empecé agradeciéndoles el voto en contra en materia de la reforma a salud aquí agradezco la abstención me hubiera gustado el voto en contra pero se agradece la abstención la política luego es más compleja pero debo de partir de ello con mi reconocimiento a Tonatiuh bravo ha sido verdaderamente un amigo a lo largo de los años y hoy está con nosotros colaborando de manera irrestricta con el consejo consultivo así que vengo verdaderamente Tonatiuh con agradecimiento y con mucho gusto gracias a todas y todos ustedes en senadores me pidieron antes de empezar si podía abrir un brevísimo paréntesis y si les hacía algún comentario del coronavirus y como sé que eso está así como en el ojo nada más brevísimo no se preocupen el peor enemigo en la salud pública son las sobredimensiones mediáticas que luego se hacen de estos temas hasta el día de ayer había 170 fallecimientos que por el número de casos es una tasa de letalidad bien bajita pero además déjenme ponerlos en perspectiva 170 fallecimientos de influenza al año en el mundo en promedio fallecen medio millón de personas el año pasado en México por dengue porque no compraron el insecticida fallecieron 191 personas por dengue entonces todavía el tema del coronavirus va a generar este ruido hoy se junta el comité de emergencias de la organización mundial de la salud para determinar si se declara una emergencia y si eso sucede como países vamos a tener que implementar otras medidas como son los viajes a los lugares de origen en fin pero en términos generales el mensaje es no hay que preocuparse hay que ocuparse eso sí lavado de manos tratar de no dar besos salvo los necesarios este o los muy necesarios si hay calentura si hay síntomas ir al médico no autorrecetarse no mandar a los niños a la escuela este y además si si puedo hacerles una recomendación si como diputados en sus distritos diputadas pueden transmitir mensajes de tranquilidad hagan caso a la autoridad no sobre reaccionemos es algo que agradece mucho este la gente es muy impresionante pero hay temas tan sencillos fíjense nada tenía tantas notas de periódico en salud como cuando anunciabas las medidas en temporada de frío o en temporada de calor digo una cosa que parece nocua para la gente era súper relevante poder escuchar de alguien en el que confía que la cosa va a estar tranquila y ustedes con toda certeza pueden decir hay que hacerle caso a las autoridades no sobre reaccionemos hay que ocuparnos hay que lavarse las manos hay que usar el gel si el niño tiene calentura no lo mandes a la escuela si la niña se pone más grave hay que llevarla al doctor en fin cierro cierro paréntesis bueno me pedían y me pedió el coordinador platicar por supuesto del Insabi y de la mudanza del sistema de protección social en salud el seguro popular al Insabi pero me pareció pertinente tratar de hacer un poquito de 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 una presentación más amplia de la historia del sistema de salud breve de donde estábamos como sistema de salud hasta hace tres semanas de que estamos viviendo hoy en día y en y en algunos espacios pues trataré de sugerir respetuosamente pues por donde puede haber temas que para el legislativo sean este pertinentes en esta coyuntura nacional que si estamos viviendo no sé a dónde tengo que apuntar ahí estoy mira déjenme empezar como les digo porque creo que que es bien importante recordar a veces la historia se nos olvida y pensamos que México inició el primero de diciembre del 2018 por lo menos alguien o algunos quieren pensarlo así y este país ha construido un sistema de salud muy robusto a lo largo del tiempo pero también un sistema de salud que desde nuestra constitución y nuestra legislación tiene o ha tenido algunos tramos algunos eh virtudes y algunos obstáculos el sistema de salud en nuestro país insisto no me voy muy lejos pero nada más quiero hacer una referencia rápida se inicia como un sistema bismarquiano ¿qué quiere decir esto? un sistema construido sobre la idea de que era la seguridad social que era a partir de mi estatus laboral es decir soy un trabajador asalariado tengo seguridad social y por ende tengo ciertos aseguramientos en el caso de la construcción de la seguridad social de nuestro país cinco seguros el seguro de enfermedades y maternidad el seguro de jubilación el el seguro de discapacidad de accidentes permanentes o temporales este no 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 lo pero ese era el aseguramiento en 1943 se crea el instituto mexicano del seguro del seguro social en los 60 el iste y la aspiración era que nuestro país iba a construir un sistema para proteger a partir de lo laboral es importante porque pues era una buena apuesta y no solo ello el seguro social demostró ser un importantísimo colchón de aseguramiento para una clase media creciente en una época importante de crecimiento económico de nuestro país sin embargo llegamos a los años 80 y la mitad más de la mitad de la población no tenía un empleo asalariado y por tanto no tenía el aseguramiento primordialmente para su salud aquí todos las diputadas sobre todo son muy jóvenes pero este tal vez alguien en la mesa este tal vez nada más tonatio pero bueno no recordarán no no lo dije así recordarán que la Secretaría de Salud era antes la Secretaría de Salubridad y Asistencia es decir a las mexicanas y los mexicanos que no tenían seguridad social lo que el Estado les daba era asistencia la Lotería Nacional y la Beneficencia Pública juntaban recursos para atender como beneficencia aquellos mexicanos o mexicanas que necesitaban su atención en materia de salud así entramos a los 80 y empiezo con esas últimas cuatro décadas que son relevantes primero en los 80 el maestro Guillermo Soberón en ese entonces Secretario de Salud nacen con una reforma a la Constitución en donde por primera vez en el artículo cuarto constitucional quedó establecido el derecho a la protección de la salud como un derecho humano y ya no como un derecho inherente a lo laboral esto es importante porque es el espacio es el inicio de la necesidad de construir un sistema que atendiera ya no como beneficencia sino que asegurara la aplicación de la política pública necesaria para el ejercicio de ese derecho que era la protección a la salud a las instituciones de nuestro país tiene dos cosas importantes esos principios de los 80 que generamos este nuevo sistema basado en el derecho humano pero que sigue conviviendo hasta nuestros días con el derecho laboral es decir el 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 inicio de nuestro sistema fraccionado está en nuestra Constitución o sea hay un derecho a la salud vía que somos ciudadanos en el terreno de Beberich y de los estados de bienestar pero convive con un sistema de seguridad social en donde lo relevante o el punto de partida es tu estatus laboral a partir de ese momento el maestro soberano en los en los 80 inicia el trabajo en pos de construir el sistema y a partir de que se declara que hay un derecho ahí empieza lo que se tiene que hacer una de las primeras decisiones del sistema para atender fue la descentralización no fue al contentillo no fue si la si la salud quien la tenía que operar fue una discusión muy seria muy robusta en donde se determinó que las entidades federativas tenían mejores características para poder brindar la atención de primero y segundo nivel de atención el primer nivel es la consulta básica el segundo nivel es el internamiento simple sencillo un embarazo un parto un apendicitis en fin se determinó que era la entidad federativa la que tenía mejores capacidades para hacerlo en corresponsabilidad y en gobernanza conjunta con la federación por supuesto es decir la entidad federativa no determina qué vacunas se van a poner esa la determina la federación porque son políticas públicas para todos los niños y las niñas pero quien está en mejores condiciones para saber la operación de un hospital una clínica o recoger los cacharros para que no haya dengue pues es el municipio coordinado con la entidad federativa y en ese sentido quiero hacer este subrayado porque pareciera otra vez que nacemos de cero el primero de diciembre y que la discusión sobre si centralizar o descentralizar pudiera darse como si nada hubiera pasado en 40 años son 40 años en que las entidades federativas han aprendido a operar algunas mucho peor otras muy bien pero las entidades federativas son las que tienen las capacidades de operación lo dejo sobre la mesa porque ahorita regresaré con el insabi a este tema sigo con la historia puse y quise traerles a colación este el tema de la vacunación universal que empieza en los 90 y se los quiero poner en el radar porque México logra a partir de los 90 construir uno de los sistemas de vacunación universal más importantes del hemisferio muy pocos países tienen un sistema tan amplio como el mexicano pero está en riesgo solo les pongo dos ejemplos el último brote de sarampión en nuestro país fue en 1992 el último caso autóctono es decir que se configuró en el país y no lo importamos de otro lugar fue en 1996 bueno hacia finales de este 2020 podemos volver a tener brotes de sarampión en el país por impericias administrativas y creo que ahí hay una necesidad de que desde el legislativo se llame a cuentas al ejecutivo otra vez por clara inoperancia hay otros temas por ejemplo yo sé que muchas de ustedes han dado esa lucha pero en 2012 logramos universalizar la vacuna del virus del papiloma humano porque es importante esta vacuna porque es el virus que desarrolla en las mujeres el cáncer cervicuterino a partir de 2012 se universalizó la aplicación de la vacuna del VPH en mujeres muchachitas de quinto de primaria bueno este año y el que sigue ya no vamos a tener vacuna porque el estado mexicano falló en los mecanismos de compra de la vacuna y entonces esto que ya veníamos construyendo no para ahorita y no se ve inmediatamente para que la siguiente generación de mujeres ya no tuviera cáncer cervicuterino se nos ve cortado y esas cosas hay que llamarlas a cuentas insisto por eso es importante la historia porque porque no construimos de cero y hay que ir armándolo hacia finales de los 90 se concluye la descentralización de los servicios de salud en 1997 hay una reforma muy importante a la ley del IMSS y lo quiero conectar con lo que les estaba platicando anteriormente fíjense a lo largo de muchos años se utilizaron malas finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social ese dinero de las cuotas obrero patronal que tenía que ir para los cinco seguros se utilizó para otras cosas ¿no? para el Atlante para teatros para balnearios cosas todas padres digo tener al Atlante en el gobierno pues está bien digo sobre todo el que le vaya al Atlante pero como se financió eso fue con el dinero que estaba para el aseguramiento posterior de los derechohabientes de la seguridad social entonces el Estado mexicano con los impuestos de todos tuvo que empezar a poner mucho dinero para los derechohabientes del Seguro Social construyéndose una doble inequidad la primera un trabajador que tenía seguridad social tenía derecho a los servicios de salud un mexicano una mexicana que no tenía un trabajo asalariado no tenía derecho a un financiamiento para su salud y no solo ello con el dinero de todos le pagábamos a la derechohabiencia de la seguridad social sin darle dinero a las mexicanas y mexicanos que recibían beneficencia en todavía en ese momento más o menos el 85% de los recursos fiscales para la salud iban para los derechohabientes de la seguridad social y 15% para que no eran derechohabientes por eso la precariedad y por eso cómo se atendía los servicios de salud en la ley del IMSS lo que se establece es cuál va a ser ya transparentemente una cuota que el Estado mexicano va a poner para asegurar los derechos de los afiliados a la seguridad social es un momento muy importante pero otra vez faltaba el resto de la población y es ahí donde vienen las reformas creo que no está jalando si me ayudan gracias es ahí cuando vienen las reformas a lo que construye el sistema de protección social en salud conocido como el seguro popular que básicamente lo que pretendió es generar un mecanismo transparente de financiamiento para asegurar la prestación de servicios de salud para aquellos que no tenían derecho a viencia en la seguridad social es un esfuerzo para equiparar el recurso que entre todos poníamos para la seguridad social y el recurso que teníamos que poner para todos los mexicanos porque la constitución nos mandataba a proteger el derecho a la salud de todos no sólo de los derechos habientes de la seguridad social ese es el momento trascendente ese es el momento con el doctor Julio Freck que da vida a un mecanismo que realmente financiara y se volvió importantísimo fíjense ustedes a partir del 2003 hasta el 2015 el presupuesto para la salud de los que no habían tenido derecho creció en casi un punto un punto porcentual del producto interno bruto ahora que estuvieron discutiendo el presupuesto saben Fabiola lo que significa eso un punto del PIB creció el recurso para la salud de quienes no tenían derecho a bienestar eso fue y además con mecanismos muy certeros muy claros de cómo se iba a financiar ese asunto este se llega a la cobertura universal en un sentido y déjenme ser muy 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 preciso en esto se llega a la cobertura universal en 2012 en que todo mexicano mexicana por el hecho de serlo tiene si lo quiere un mecanismo para financiar su salud esto no quiere decir que todo era efectivo que si pasaba con la calidad y con la calidez que tú querías en fin pero ya tenías un mecanismo y un mecanismo que fue mejorando que fue aprendiendo de los errores y ajustándose en el tiempo porque así es la política pública no es ciencia exacta no sale perfecta este hay gobernadores rateros y ahorita voy a hablar más de ello y tienes que ir ajustando las vulnerabilidades en fin en 2014 hubo una importante reforma que fue en este sentido este el sistema de salud hasta hace tres semanas y lo digo así porque pues pues el último día del año este terminó también el sistema de protección social en salud que teníamos teníamos un sistema como ya les platicaba fraccionado es decir si había tres grandes sistemas dos muy grandes el IMSS y el financiamiento del seguro popular atendido por las entidades federativas con sus unidades médicas y los hospitales de tercer nivel ustedes pueden ver que incluso había lo que muchos llaman duplicidades pero eran duplicidades legales es decir si yo trabajaba en el gobierno federal yo tenía ISTE si mi esposa trabajaba en una empresa tenía IMSS entonces mis hijos podían tener los dos si mi hija cumplía 18 años se podía independizar y sacar seguro popular si así lo quería es una duplicidad registral es una duplicidad incluso podría ser de recursos pero la salud necesita más dinero no menos entonces realmente no preocupaba nadie le van a operar o le van a trasplantar dos veces un riñón este entonces lo que tenía que tenía que ser esto y el futuro o el planteamiento futuro tenía que ser cómo hacer esto más eficiente cómo vencer esta fragmentación cómo hacer que los sistemas empiecen a trabajar conjuntamente cómo pensar en un sistema único de salud un sistema que aglutine a todos sin diferencias esa era la 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 discusión en ese momento el que más creció por mucho es el sistema de protección social en salud el seguro popular es el que más llegó a afiliar y déjenme decirles esto es muy importante porque pues hay quien dice que el seguro popular no es ni seguro ni popular este ya estamos acostumbrados a las frases este y eslogans coquetos este sexys y pegadores pegajosos pero pues nada más lejano a la a la verdad el seguro popular por supuesto que era seguro y ahorita platicaré más de los mecanismos de financiamiento pero además por supuesto que era popular la población más pobre de nuestro país lo que tenía era seguro popular en lo fíjense en el desiluno que es la población del 10% de la población más pobre de nuestro país lo que tenía el 80% era seguro popular entonces más lejos de eso pues no no puede estar esta la traigo porque me parece una cosa relevante déjenme hacer un paréntesis el premio nobel de economía joseph stiglitz habla de que toda democracia necesita instituciones de la verdad es decir quien nos dé los números es decir este el inegi nos dice cuantos mexicanos somos sabemos que hoy somos 126 y medio millones de mexicanos alguien puede discutir siempre han tocado un presidente municipal que dice no en municipios somos más espérate pero para eso está el inegi para decirnos cuantos son digo nosotros mismos en la mañana te puedes despertar y le dices a tu esposa hoy como que hoy me siento más delgado y ella te dice pues yo te veo más gordito no hay una báscula y ahí está quien nos dice cuanto pesas no no si tú me beso yo te veo bueno tenemos instituciones de la verdad en nuestro país y esas tendrían que ser el punto de partida para las discusiones públicas y no lo que creemos o no si tengo otros datos porque porque si no la discusión se vuelve bueno yo te veo como de 84 yo me siento como de 81 no hay una báscula insisto en nuestro país para medir pobreza tenemos al Coneval bueno la variable cuando se mide una década de pobreza y de comportamiento de la pobreza la variable que por mucho por mucho por muchísimo más disminuyó entre 2008 y 2018 fue el acceso o la carencia de acceso a servicios de salud en 2008 4 de cada 10 mexicanos respondían no tener acceso a servicios de salud en 2015 y por eso pongo la del 2016 llegamos a la cifra más baja que luego en la administración del presidente Peña a partir del 2015 empezaron a recortar el presupuesto en salud y ya en 2018 16% de la población decía no tener acceso a servicios de salud pero pasamos en una década de 40% de la población a 16% de la población sin acceso y eso es el seguro popular otra vez la necesidad de escuchar las instituciones de la verdad y la evidencia digo y el seguro popular fue la política del estado mexicano más evaluada en nuestra historia ninguna política ha tenido más estudios evaluaciones más textos científicos publicados en revistas bajo revisión de pares y podemos ver los resultados miren en materia de salud el impacto a la salud es clarísimo les doy algunos ejemplos nosotros sabemos hoy por evaluaciones y investigación científica no por creencias o por tener otros datos nosotros sabemos que gracias a haber garantizado el financiamiento de todos los padecimientos en niños menores de 5 años hoy los niños y niñas más pobres de nuestro país en edad escolar tienen .95 centímetros de altura más de lo que tenían previo al financiamiento hoy sabemos que antes de que se financiaran los cánceres en el seguro popular 7 de cada 10 niños con una leucemia linfoblástica aguda fallecían la mayoría de ellos por abandono de tratamiento por problemas de financiamiento hoy después del financiamiento 7 de cada 10 niños sobreviven por eso parte el alma carajo pues que hoy vemos papás porque vamos para atrás porque el país lo había hecho y y ahí estaba la evidencia en fin tenemos los números tenemos y sabíamos cuál había sido el efecto en lo económico sabemos por ejemplo por qué se llama gasto catastrófico porque un padecimiento de alto costo a cualquier familia una familia que no tenga un seguro médico o cualquier aseguramiento médico por más clase media alta que sea cuando llega un cáncer se te acaba bueno gracias a financiamiento del alta especialidad un millón de familias en el país cada año dejaron de caer en pobreza porque ya tenían cómo hacer frente eso lo sabemos porque había diagnóstico había evaluación y había el sentido también sabíamos que la operación del seguro popular porque había evaluación era truca la discusión sobre la corrupción es muy canija primero porque el seguro popular no causó la corrupción el seguro popular fue vulnerable a la ratería de nuestro país es decir no hay corrupción en Pemex no hay corrupción en el seguro social pero porque no creamos el instituto de extracción de petróleo para el bienestar no porque no terminamos con no había corrupción hubo corrupción pues les decía si crecieron las transferencias del gobierno federal a las entidades federativas en un punto porcentual del producto interno bruto fue donde más dinero llegó un gobernador ratero ahí tenía más dinero si les hubiéramos mandado el dinero para pintar de blanco los árboles de los camellones se lo hubieran robado de ahí un gobernador ratero que se tiene que hacer perseguir a los rateros las instituciones que tienen y por supuesto cuando una institución es vulnerable corriges en el caso del seguro popular fíjense esto que se dice tan sencillo pues claro en 2012 nuestros estudios de la operación del seguro popular nos daban el resultado la auditoría superior de la federación nos mostraba que había faltas de comprobación que había desvíos porque entraba el dinero a la tesorería del estado y a veces ni siquiera con mala es indebido pero ni siquiera con mala intención le llegaba al secretario o a la secretaria de finanzas el dinero del seguro popular y tenía la urgencia de pagar la nómina de maestros lo desvió después se empezaba a corregir se empezaba a alinear y ahí ya quedaba el desvio y hubo otros claramente como el caso de los que están juzgados y condenados el caso del químico granier en tabasco este que si en su último año de gobierno agarró dinero el seguro popular quien sabe para qué pero no para la salud ¿qué haces como como gobierno como legislador ajustas esas vulnerabilidades en el caso de la reforma a la ley general de salud en dos mil catorce se empezaron a oye el dinero no puede ir a las tesorerías de esa manera entonces va a haber cuentas mancomunadas entre la comisión nacional de protección social en salud y la tesorería de la federación y solo se va a pagar a los estados cuando nos traigan el comprobante de en qué se lo gastaron y tiene que ser los capítulos de lo que se lo pueden gastar treinta por ciento en medicamentos ta 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 y hasta ese momento le doy el dinero y tan es así que incluso con un gobierno como el que terminó en dos mil dieciocho en el dos mil diecisiete de todas las transferencias del seguro popular la auditoría superior de la federación solo observó el tres por ciento de los recursos es decir la política pública se ajusta se mejora se construye y teníamos la evidencia absoluta para poder pensar en qué tenía que seguir déjenme me voy a esto el sistema de salud opera todos los días todos los días el sistema de salud de nuestro país trabaja hay un millón de consultas perdón novecientas quince mil consultas todos los días un millón de personas llegan diariamente cuatro mil quinientos niños y niñas nacen en hospitales públicos todos los días por supuesto cuando vemos en la televisión que una señora en oaxaca en el estacionamiento del hospital dio a luz es una tragedia y hay que corregirlo pero pero no olvidemos que cuatro mil quinientas niñas y niños nacieron en hospitales públicos ese mismo día se realizan doce mil cirugías hay cien mil urgencias dieciséis mil hospitales que quiero decir con esto el sistema de salud de nuestro país operaba todos los días y por eso cuando se trastoca la operación con decisiones operativas administrativas empieza a haber reclamos y empieza a haber impactos sobre muchos millones de mexicanos no me paro en esto cuántos somos médicos enfermeras en fin que faltaba hacia donde teníamos que haber construido uno y voy a decir una obviedad ya es hasta un cliché pero los sistemas de salud en México y en el mundo tienen que moverse de sistemas curativos a sistemas preventivos insisto es una obviedad pero en el caso de nuestro país necesitamos ese viraje lo más rápido posible porque estamos viviendo dos transiciones una transición demográfica nos estamos haciendo más viejos si ustedes ven digo esto que llaman nos estamos pasando del del kiss al bombón nos estamos envejeciendo y las necesidades de una población que envejece requiere de más recursos y requiere de otro vamos a ser más viejos vamos a llegar muchos más a tener más de 60 años ahora bien aunado a ello el tipo de enfermedades que hoy aquejan a los mexicanos y a las mexicanas son las crónicas no transmisibles fíjense en 1990 la enfermedad del padecimiento por lo que más fallecían mexicanos en el 90 no estamos hablando de muchísimo tiempo atrás era las enfermedades diarreicas pero nos urbanizamos hay drenaje y alcantarillado y agua potable hay vacunas la vacuna del rotavirus y vamos avanzando y hoy los padecimientos por los que fallece la mayor parte de las mexicanas y los mexicanos y muy probablemente por el que falleceremos nosotros va a ser o por diabetes o por un cáncer o por una enfermedad cerebrovascular o por una enfermedad crónica degenerativa en ese sentido hay que entender que nos estamos moviendo hacia una nueva etapa y esa nueva etapa nos obliga a replantear nuestro sistema de si me ayuda por favor de salud porque hoy fíjense bien no la anterior nuestro sistema de salud hoy invierte la mayor parte de su dinero en la alta especialidad es decir en curar lo más caro invertimos muy poco en prevenir necesitamos cambiarnos a un sistema de prevención y el sistema de prevención en nuestro país hay que hay que entender se hace en la clínica ya no en el quirófano ya no se hace de las puertas del hospital para afuera la salud hoy más que nunca se hace en el lugar de trabajo en la comunidad en la calle en el hogar y para ello tenemos que cambiar nuestro sistema y no tenemos que mover a la prevención que la prevención tiene dos aspectos una todo aquello que modifica las probabilidades de que yo llegue a un padecimiento hay unas muy obvias lo que comes lo que te ejercitas o no lo que fumas o no la lactancia materna exclusiva los primeros seis meses son fundamentales para la salud del niño la niña y la madre todo eso que puede modificar nuestro accionar y en estos temas hay mucho que legislar por ejemplo el que en todo lugar de trabajo tenga que ver un lactario para las madres esas cosas se pueden empezar a promover legislar es muy difícil esto de modificar conductas yo les cuento les platicaba ahorita a las senadoras y los senadores cuando hacíamos la encuesta de condón entre jóvenes de 25 de 15 a 29 años el 99.3% de los jóvenes sabían cómo se ponía para qué servía por qué convenía por qué lo tenías que usar en fin pero una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres no se ponen un condón en su primera relación sexual qué pasa entre la información y la acción qué pasa entre que sé lo que se tiene que hacer y lo que me conviene y lo llevo es bien difícil ¿no? pues estás en el coche ahí echando manotazo y de repente hoy traes condón tú traes condón no, bueno no pasa nada pues sí pasa qué pasa y cómo porque esa sí no la puede no puedes ni legislarlo ¿no? prohibido tener relaciones sexuales sin condón pues no puedes eso nada más puede transformarse en el chip con sí informando pero ya vemos que no basta la información ya sabemos que el tabaco hace daño digo a quién le puedes preguntar que no sepa qué fumar acceder ¿por qué no dejas de fumar? pues porque es difícil porque es a gusto porque está rico porque pues por lo que tú quieras pero cómo haces que la información que sí tienes tenga consecuencias ahí hay muchísimo que hacer y tiene que ser el siguiente paso de la salud porque no va a haber dinero que alcance si no prevenimos si siguen llegando los pacientes ya enfermos en etapas avanzadas no va a haber fórmula y aquí tienen mucho que hacer los legisladores insisto en lo segundo que tenemos que avanzar es en la detección oportuna de enfermedades es decir necesitamos ir al médico cuando estamos sanos lo hacemos con nuestros hijos normalmente si lo llevamos al pediatra a la pediatra para que lo vacunen para que le vayan checando el primer año de vida lo pesan lo miden pero luego se nos va olvidando digo no voy a hacer la encuesta aquí de cuando fue la última vez que fueron al dentista porque luego vas al dentista cuando te duele la muela cómo vas de manera preventiva cómo las mujeres van a partir de los 40 cada dos años a hacerse su mastografía cómo los hombres vamos a sacarnos nuestro antígeno prostático y nos hacen un tacto es feo sí pero cómo cambiamos el chip somos bien miedosos en México y no nos gusta pensar que nos pueden encontrar algo tenemos que hacerlo y también puede haber creo yo iniciativas desde el legislativo para fomentar esto por ejemplo ahora que ya el gobierno está hablando de gratuidad se podría legislar una cartilla de salud preventiva en donde cada mujer cada hombre cada niño sepa que tiene que ir a diferentes etapas de la vida de manera preventiva al médico y pues podríamos legislar el que si eso no se cumple puede tener copagos en la gratuidad o puedes tener otras cosas oye tú no viniste cuando tenías que venir cómo generas corresponsabilidades que en la prevención es lo único aquí creo que hay mucho que hacer también insisto y por supuesto en las determinantes sociales hay temas que son que no tienen que ver directamente con la salud pero que inciden en la salud pongo un ejemplo y lo digo sin prejuicios y además porque es movimiento ciudadano en el mismo momento de la historia en una mujer en Morelos o una mujer en la ciudad de México a 500 metros de distancia podía tener resultados completamente diferentes para su salud si quería interrumpir su embarazo en la ciudad de México con toda sanidad se le iba a atender y en Morelos se le iba a llevar a la cárcel a 500 metros de distancia entre un hospital y otro insisto sin juicios de valor un componente legal predeterminaba la salud de esa mujer según en qué frontera estuviera hay que pensar esto también en la legislación porque los determinantes que se hacen desde el legislativo pueden impactar en este caso por ejemplo hay que pensar en una legislación nacional y creo que Movimiento Ciudadano es el indicado para ir en ese sentido ¿qué faltaba también? pues por supuesto mejorar el tema de atención de calidad aquí no voy a meterme mucho que si el sistema tenía que ser único universal yo creo que teníamos que avanzar para ello pero sobre todo si me ayudan por favor si me ayudan la que sigue sobre todo teníamos que pensar en cómo aprovechar la capacidad instalada del país es decir yo necesito tener un médico una doctora de referencia cuál es mi puerta de entrada al sistema la puedo escoger en esta clínica me gusta cómo me atienden yo voy ahí tengo la puerta de entrada pero después necesito una tomografía bueno la doctora o el doctor que te atiende y que es tu punto de entrada al sistema ve en dónde hay un tomógrafo disponible lo antes posible y te refiere no importa ya si es el IMSS no importa si es el ISTE no importa si es el hospital civil de Guadalajara te refiere a ese tomógrafo y se aprovecha la estructura la infraestructura y las capacidades que tiene el sistema así eso tendríamos que haber avanzado y después podemos pensar en unificar los seguros y otra serie de cosas pero este es el paso que nos quedó pendiente que ahí está no se resuelve por supuesto con el Insabi sigue la fragmentación en fin este el futuro pues primero compañeras diputados y diputados lo que se votó parte del no diagnóstico digo la diputada Gómez lo discutimos mil veces me invitó al parlamento abierto el primer asunto que es característica de este gobierno es que no creen en los diagnósticos y en salud sabemos que pues como te van a recetar sin sin diagnóstico ya sabemos que la automedicación y las creencias y que otra vez al diagnóstico lo sustituyó una frase pegajosa y entonces cuando tú leías la reforma a la ley general de salud y veías la exposición de motivos pues lo que decía la exposición de motivos es claro que en estos años no sirvió por tanto hay que hacer otra cosa yo creo que en democracia quien ganó tiene derecho a proponer cosas nuevas diferentes incluso a terminar con política pública anterior creo que tiene ese derecho pero también creo que para hacerlo tiene que estar basado en términos racionales es decir ¿por qué voy a eliminar algo? y ¿por qué lo que propongo va a ser mejor que lo que estoy eliminando? en muchos casos puede suceder digo ya lo hemos visto con estancias infantiles con refugios para mujeres violentadas y ahora lo vemos en el espacio donde más millones de vidas y de personas se pueden ver impactadas lo sucedió no sucedió en la salud se aprueba una reforma a la ley general de salud que elimina de tajo el seguro popular crea una nueva cosa pero se crea sin diagnóstico ¿qué cosas específicas preocupan del nuevo sistema? si me ayudan por favor la primera es que desaparece la fórmula de financiamiento hasta el último día del año pasado el mecanismo de entrada tenía una fórmula en donde el 89% de todos los recursos se transferían a las entidades federativas para dotar la atención de primero y segundo nivel no solo ello el 20% de esos recursos eran para prevención para fumigadores para protección de vectores para vacunadores hoy ese dinero no está no está claro para la atención de hospitales entonces ustedes imagínense un gobernador que no sabe cuánto dinero va a recibir si lo va a recibir cuándo lo va a recibir cómo hace las contrataciones de los insumos o cómo cómo hace cómo sabe qué va a pasar en los próximos meses entonces ahí esa incertidumbre empieza a generar un problema en la operación de las entidades federativas no hay certeza y la peor parte de esto que tú tenías con el seguro popular otra vez con todas sus imperfecciones que la entidad federativa sabía que tenías que mandarle forzosamente un recurso por cada afiliada o afiliado al seguro popular yo tengo cuánta gente que tengo que atender y ese dinero lo voy a recibir hoy regresamos a la discrecionalidad la fórmula se sustituyó por un el dinero nunca va a ser menos que el ejercicio anterior para la federación ajustado por inflación pero no hay fórmula de cómo voy a transferir los recursos a las entidades regresamos a la y por eso vemos a los gobernadores del PRI pues mejor firmo y tal y un cinismo absoluto porque digo en algunos casos puedes entender el cinismo como en el caso de Oaxaca si te dice la federación oye ahora yo me voy a ser responsable del sistema de salud bueno llégale no claro me quitas un problemón de encima pero hay sistemas de salud como el de Jalisco como el de Guanajuato que funcionan que funcionan bien el de Nuevo León el de Campeche más estados más que funcionan y porque son las entidades las que aprendieron a hacerlo segundo tema se elimina el fondo de protección para gasto catastrófico esto es para financiar la alta especialidad déjenme aquí hacer un paréntesis más amplio porque es importante el gasto catastrófico es las enfermedades de alta especialidad es decir los cánceres el infarto agudo al miocardio la hepatitis C los cuidados intensivos neonatales todos esos padecimientos que son carísimos el seguro popular creó un mecanismo para ir financiando a lo largo del tiempo el 8% de todos los recursos del sistema se iba a un fideicomiso y ese 8% es el que iba generando el financiamiento para la alta especialidad les pongo cuando tienes poquita gente afiliada hay poquito dinero y además el riesgo entre poquitos se diluye de manera menos sencilla cuando va creciendo el recurso el número de afiliados tienes más dinero y el riesgo se diluye entre muchos más cuando tienes 53 millones de personas pues no a todos les va a dar cáncer y no les va a dar en el mismo momento entonces tienes más dinero para poder proyectar el financiamiento y aseguramiento de esos padecimientos y así se fue construyendo tú empezaste con por ejemplo en el caso de las mujeres empezaste con cárcer cérvico uterino porque en 2004 era el que más prevalecía en mujeres sobre todo a las mujeres que atendía el seguro popular pero tiempo después en 2007 pudiste agregar el cáncer de mama después el linfoma de no Hodgkin después el cáncer de ovario con los hombres igual empezaste con el cáncer testicular seguiste con colon seguiste con próstata así vas de manera progresiva agregando porque tienes recursos y no solo tienes recursos para pagar hoy si no tienes recursos para financiar los cánceres de mañana es un seguro bueno hay dos cosas aquí uno que no saben no hay fórmula ya entonces esos 66 padecimientos que hoy estaban garantizados que además es interesante porque porque muchos dicen es que el IMSS cubría todo si hay que verlo en términos de frecuencia es decir los 66 padecimientos representaban cerca del 80% de las razones por las que un mexicano o una mexicana iba a necesitar entrar a ser atendido en la alta especialidad entonces ya la cobertura era muy amplia segundo problema gigante en un transitorio se agarraron 40 mil millones de pesos de este fondo para usarse en otras cosas es decir estos 40 mil millones de pesos que habla el presidente que son adicionales para salud es una mentira no es adicional es dinero que ya estaba y está descobijando la protección de mañana para gastarlo en gasto corriente hoy es un escándalo que debería ser monumental nos cuesta trabajo porque nadie nos vemos como pacientes futuros nadie quiere decirse salgo a manifestarme porque yo soy un paciente de cáncer mañana pero este dinero no era del gobierno federal para utilizarse en lo que quisiera este era gobierno este era dinero de los afiliados y las afiliadas para pagar eso por un lado por el otro la incertidumbre el hospital civil de Guadalajara el hospital universitario de Nuevo León los institutos nacionales de salud una gran parte de su ingreso eran estos recursos una mujer con cáncer de mama que llegaba al hospital civil de Guadalajara iba a ser atendida no se le iba a cobrar nada y cuando se le cobraba era el hospital al seguro popular y le reembolsaba ese gasto que había hecho y con eso se financia hoy no sabemos cómo estar en todas las unidades médicas de alta especialidad tiene una gran incertidumbre y qué hacen le cobra al paciente cobra una cuota de recuperación quién me lo va a pagar porque no es sostenible si no tengo la certeza de cómo va a ser tercero recentraliza es decir se dice que las unidades médicas y los hospitales volverán a ser responsabilidad del instituto de salud para el bienestar qué quiere decir en términos prácticos nadie nos lo ha dicho qué colima va a tener que hacer un traslado de dominio de sus bienes y un proceso legislativo en sus propias entidades para trasladar ese hospital esa clínica a la federación la nómina se va a trasladar porque tiene un patrón el pasivo laboral quién lo va a cargar la federación imagínense nada más el espacio de dudas que esto genera en materia de cómo se recentraliza cómo hay esta aspiración porque además fíjense se recentraliza el hospital pero el sistema no opera con un hospital en aislado el sistema opera con jurisdicciones sanitarias que los secretarios de salud de los estados van a ser ahora parte como eran antes de los 80 los directores de salud de las entidades federativas las nombraba el secretario de salud federal ahí pues que nos digan este cómo cómo pues mira pues otra vez pues es que no hay reglamento no hay transición no hay un periodo en cómo va a cambiar cuándo va a cambiar no hay este calendario y pues esto genera tremenda incertidumbre insisto financiera para el paciente el paciente tiene un tema porque antes con el seguro tú tenías un catálogo de servicios y una póliza con eso pues yo sé que me cubre si tenía cáncer de mama pero además tenía el gen GER2 positivo sabía que tenía derecho un medicamento que es más caro que es trastazumab yo lo sabía porque estaba explícito si ahora y esos dos instrumentos la póliza y el catálogo generaban exigibilidad si ahora me dicen llega con tu credencial de lector y es todo para todos es una mentira porque este bueno médicos enfermeras y las entidades ya lo decían la que sigue por favor otro tema que creo que hay que tener muy claro es la gratuidad primero todo para todos no existe en ningún lugar del mundo y en los países más desarrollados todo para todos y segundo gratuidad es una mentira es decir puede ser gratuito o sin tener que pagar nada en el momento de la atención pero alguien lo paga lo pagamos con los impuestos entre todos pero alguien está pagando o sea no pueden convertirlo ahora en que es otra vez una dádiva una beneficencia del gobierno federal y su buen gusto no es recurso que entre todos financiamos para todos no es gratuito y además pensar que es que el recurso es que no tiene límites que es interminable es una mentira también y un engaño déjenme decirles les platicaba sobre el tema del cáncer de los cánceres como fueron progresivamente incorporándose pero el cáncer de pulmón nunca se financió y si seguías pues eventualmente ibas a tener que incorporar ibas a poder y estar en posibilidad de incorporar el cáncer de pulmón pero si hoy queremos incorporar el cáncer de pulmón y decir se va a atender de manera gratuita en el momento de la atención son 2.100 pacientes que no tienen seguridad social que requerirían ese financiamiento y eso representa 2.7 mil millones de pesos adicionales cada año entonces tatodar si para todos pero eso suma y tenemos que saber y ahorita que salieron del periodo de discusión presupuestal pues sabemos que no hay dinero entonces pues aquí pues si el cochino dinero esto lo vimos desde que trabajamos con ustedes el tema del presupuesto en salud además los recursos desde el 2016 han ido minando en el año que yo fui secretario de salud el último yo tuve 50 mil millones de pesos en términos reales más de los que tienen hoy con una promesa más amplia y eso pues hay que entenderlo déjenme avanzar tengo ya nada más cinco minutitos y quería irme no quiero dejar de tocar este tema y nada más dejárselos en la reflexión y sobre la mesa lo que está sucediendo en materia médico-científico es impresionante pero vivimos un momento muy así nada más un momento muy particular si hay una variable que habla del éxito de la humanidad esa variable es la esperanza de vida al nacer vencimos nuestra biología hoy lo que tenemos es maravilloso pero por primera vez por el tipo de enfermedades podemos por causa natural tener la generación que tenga menor esperanza de vida que la de sus padres por primera vez en nuestra historia si no fue por una guerra mundial hay un cambio en la esperanza de vida al nacer y esto es una paradoja porque se da en el momento en donde más posibilidades tenemos de vivir 150 años no nosotros nuestros nietos porque los avances médicos si me da la que sigue por favor los avances médicos científicos la que sigue 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 ahí bueno échenlos todos la hasta ahí hasta ahí lo que ha avanzado la ciencia médica en nuestro país en el mundo es tremendo la capacidad diagnóstica hoy vamos a poder salir aquí a hacer pipí al baño y el mingitorio nos va a decir traes el azúcar alto y esa información le va a llegar a nuestro médico y nos va a decir que tenemos que hacer el celular nos va a poder medir la presión arterial ya lo puede hacer ya existe la telemedicina con la robótica hoy un médico desde Tlalpan un cirujano oftálmico va a poder estar operando a un viejito raramburi en la Tarahumara desde aquí la medicina genómica hoy ya conocemos muchísimo más de nuestra genética y de las posibilidades ya sabemos dónde está el gen que nos hace engordar por ejemplo ven qué maravilla es así ya bueno es así bueno es que fíjense la mayor parte de los de la historia de la mujer y el hombre sobre la tierra lo que privó fue la escasez y por tanto nuestra genética está carburada 70 mil años para aprovechar la energía cuando la tienes disponible y para aguantar en los momentos de escasez entonces por eso se nos antoja más un brownie con helado y con crema y con de pues por ejemplo porque estamos sin un brócoli porque queremos lo que más nos acumula energía y calorías bueno ese gen ya sabemos dónde está entonces tal vez el problema de la obesidad mañana va a tener una cosa diferente a la que estamos pensando hoy pero por qué les traigo esto a colación digo la que sigue por favor no porque si vamos a vivir 150 años y ahorita tenemos que discutir qué va a pasar con el matrimonio no si van a hacer contratos renovables este cada siete años este no eh lo que quiero poner sobre la mesa es que estamos en una coyuntura en donde los avances médicos científicos pueden transformar nuestra realidad y desde la política y desde el legislativo tenemos varias tareas primero que la ciencia y la tecnología necesita más dinero y ahí también se nos está yendo porque no es lo mismo la genética del mexicano la mexicana que del alemán y entonces cuando descubran una cosa ya no la vamos a poder importar como si fuera cualquier este jarabe necesitamos desarrollar si queremos entrar a esta ola del avance médico científico necesitamos apostarle a nuestra propia capacidad científica y tecnológica y ahí tenemos un gravísimo problema segundo y ya como movimiento ciudadano y pensando en el futuro necesitamos luchar por la igualdad y eso tiene que ver con esto necesitamos que cuando podamos imprimir en tercera dimensión un corazón ese corazón lo puede usar el hombre más rico de México pero también la niña más pobre en la Sierra de Guerrero y eso va a ser tarea de nosotros de los que estamos en esto y tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo todo el tiempo concluyo uno si me ayudan México no empieza de cero y hay quien cree que empezamos de cero que estamos transformando todo lo estamos transformando pero para mal pero bueno la que sigue se tiró siempre decía yo que las abuelitas decían cuidado con tirar el agua sucia la bañera con todo y el niño pues en salud lo tiramos y no quiere decir insisto que todo era perfecto había montones de cosas a perfeccionar a mejorar avanzar pero se tiró y tenemos que estar muy atentos porque hay una responsabilidad creo yo para llamar a cuentas todo tiempo todo momento para que nos vayan diciendo la que sigue por favor tercero el sistema del futuro y donde se debe de pensar legislar y el que salga en el 21 a hacer campaña donde tiene que hacer campaña creo yo va a ser en la necesidad de prevenir y en todo lo que podamos plantear para la prevención nos los van a agradecer y lo vamos a hacer yo creo que muy bien en ese sentido y por último les decía los avances médicos científicos son un nuevo mundo pero es un nuevo mundo el que México se tiene que apropiar y nos estamos alejando porque si el diagnóstico del presidente versa sobre los recorridos en los hospitales y clínicas rurales del IMSS que era Coplamar Progresa Prospera Solidaridad Bienestar ta 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 es un mal diagnóstico la mayor parte de la población de este país necesita entender que hay otro tema en la salud y necesitamos plantear las soluciones de futuro con las variables del futuro si las planteamos con las soluciones o las variables de hoy cuando llegue ese futuro nos vamos a dar cuenta que nos equivocamos yo les agradezco mucho la oportunidad estoy a sus órdenes aplausos aplausos